¡Hola! Pues el día de hoy te voy a enseñar cuál fue el proceso que seguí para crear esta fabulosa y personalizada máscara de cabeza de cabra. Halloween y Día de Muertos son las dos fechas que espero con ansia celebrar cada año. Me encanta maquillarme o disfrazarme en estas épocas. Desafortunadamente, con la pandemia mundial, nadie puede celebrar nada. Sin embargo, me rehusé a no crear algo para esta fecha. En este caso, se me ocurrió que la manera más segura para celebrar, entre comillas, esta hermosa fecha era crearme una máscara. De esta manera, mi cara estaría protegida y solo tendría que mantener a la gente alejada de mí. Aunque solamente fuera por 10 minutos, iba a hacer que esto fuera muy memorable. El proceso que seguí para crear mi máscara fue el siguiente. Los materiales que utilicé para crear la estructura de la máscara fueron básicamente alambres, pinzitas para colgarlo y cortarlo, masking, pasos, papel aluminio, pegamento con agua y papel para reciclar. El primer paso era crear una estructura para esta máscara y obviamente que me quedara solamente a mí. Lo que estoy haciendo es tomar alambre. La verdad es que no sé el calibre de este alambre, pero es lo suficientemente delgado para poder doblarlo sencillamente con los dedos. Lo que estoy haciendo primero es colocar uno alrededor de mi cabeza. Una vez que tengo este aro, lo que hice fue medir de la parte de atrás de mi cabeza a lo que vendría siendo la cara de la máscara, la trompa de la cabra. Y básicamente eso fue todo. Al inicio los quise unir con los alambritos, estos que vienen en los empaques de pan de caja, pero la verdad es que iba a necesitar y quería hacer muchas uniones. Así que lo único que hice con mucho cuidado, utilizando pinzitas y mis manos, fue torcer el alambre sobre sí mismo hasta que todo mantuviera su forma. Recuerda que esto me lo probé muchísimas veces hasta que estuve de acuerdo con las medidas y que estuve segura de que esta estructura podía entrar y salir fácilmente de mi cabeza. No quería quedarme atorada. Para proteger un poco las uniones y que nada se fuera a mover, estoy utilizando masking tape para que no se muevan y para que las mismas uniones no me vayan a lastimar. El siguiente paso es crear la base para los cuernos. A mí me encantan los cuernos tipo carnero, que son como retorcidos. Y con la perspectiva de que la trompa que hice es un poco grande, necesito unos cuernos lo bastante grandes para mí. En este caso estoy utilizando, como te lo mencioné al inicio, vasos desechables para crear la base de los cuernos. Al inicio los coloqué encima de mi cabeza para ver más o menos la altura. Y ayudándome de más cinta, estoy fijándolos al alambre que queda más cerca. La verdad es que compré un rollo de cinta para acabármelo en este proyecto si era necesario. No quiero ser coda con la cinta, así que voy a agregar toda la que crea. Una vez colocados, estoy haciendo un orificio en la parte de abajo de los vasos, lo que sería la base de los vasos. Y estoy pasando un nuevo alambre por ahí, lo que me va a ayudar a crear este rizo que tienen los cuernos que quiero crear. Aquí te lo muestro. La verdad es que no lo corté hasta tenerme de frente, hasta ver más o menos el largo que quería. Así que estoy colocándolos, estoy hundiendo y ayudándome de unas pinzitas, estoy cortando. Siempre puedo retirar si es que es necesario. Así que prefiero cortar el alambre un poco más largo antes que más corto, porque de esta manera siempre puedes corregir. Una vez lista esta estructura, estoy agarrando papel aluminio, corté unos cuantos trozos, los estoy compactando y estoy dándole volumen a ese alambre que acabo de cortar, que es lo que va a representar los cuernos. Una vez que tenga más o menos el grosor adecuado, lo que estoy haciendo es repasarlos con cinta para que no se vayan a mover. Más o menos esto luce así. Recuerda seguirte probando la máscara para que corrobores que todo está en su lugar, ya que todavía lo podemos corregir. Puedes agregar más uniones entre el alambre, la verdad es que yo terminé agregando unas pocas más en la trompa, en la cabeza, ahora sí que el casco de la máscara, cerca de los ojos. O sea, agrega todas las que sean necesarias para que tu estructura de alambre sea lo suficientemente firme para la máscara. Como mi siguiente paso era cubrirlo con papel y engrudo, así como si fuera una piñata, me di cuenta que el papel con engrudo no iba a agarrarse perfectamente bien entre dos alambres. Y quizás podía colgarse hacia adentro y eso podría deformar un poco mi máscara. Así que volví a agarrar el masking y comencé a forrar mi máscara por completo. Aquí puedes ver cómo hice muchísimas uniones adentro. Seguí el mismo proceso, la verdad es que no tiene una ciencia exacta, simplemente me fui de un punto a otro y fui reforzando con más cinta. Cubrí toda la máscara a excepción del hueco por el que me gustaría poder ver y como el masking quedaba con el pegamento hacia adentro y pues yo no quería que se me fuera a pegar el cabello o algo así, estoy agregando otra capa de cinta por adentro. Hasta que tuve un resultado más o menos como este, tiene masking por dentro y por fuera. El alambre y el masking son los pasos más importantes de esta máscara porque es lo que le va a dar la estructura necesaria y esto va a evitar que colapse, que se deforme o que tengas una cara un poco extraña al final del día. Ahora sí, llevo el proceso de el papel y el engrudo. En este caso yo compré un periódico y comencé a agregar volumen en las partes que yo pensé que lo necesitaba. Agregué un poco de volumen en la base de los cuernos, en el puente de la nariz y para crear un poco como su trompita, como la boquita. Al final creo que la máscara quedó como muy grande para mi cuerpo, pero la verdad es que me gusta, se ve como imponente. Recuerda que siempre lo puedes quitar si es que no te gusta. Y ayudándome de mi masking nuevamente estoy asegurando esto como para aplanarlo y afianzarlo a la estructura principal. Ahora sí, voy a colocar dentro de un recipiente resistol blanco con agua, a partes iguales. De esta manera vamos a hacer un poco más fluida nuestra mezcla, nuestro resistol blanco y vamos a crear una especie de engrudo muy fácil de manejar. Recuerda que en el video de las piñatas que te preparé el año pasado, puedes encontrar una receta de engrudo que es básicamente colocar harina de trigo en agua caliente. Afortunadamente, como tengo una muy buena estructura y el masking ayudó bastante, no me fue necesario un resistol tan potente, un engrudo tan potente. Con este de pegamento blanco y agua me fue más que suficiente. Lo que estoy haciendo, igual que en ese video, es cortar el periódico en trozos manejables. Entonces, ayudándome de un pincel, estoy colocándolos por toda la máscara. Este es un proceso largo, es un proceso tedioso y es un proceso que vas a tener que repetir de acuerdo a tus necesidades. En mi caso yo no quería que la máscara quedara muy dura porque la verdad es que ya estaba bastante firme con el masking que le puse abajo. Así que mi único objetivo era acabarme el periódico. A final de cuentas terminé dándole como unas tres capas. Entonces, es repetir este proceso. Cortar en trozos pequeños, ayudándote de un pincel, lo tienes que pasar por todos lados. Y al final, siempre recuerda dar una capa de resistol sola alrededor de todo tu proyecto. De esta manera vas a lograr que sea más resistente. Vas a terminar de pegar aquellos pequeños trozos de papel que quizás no se hayan podido pegar bien al inicio. Y vas a lograr que sea impermeable y que tenga un aspecto un poco más brilloso. Una vez que ya me acabé todo el pegamento, yo quería pintar mi máscara. Así que le di dos capas de pintura blanca. Estoy utilizando pintura acrílica, que es mi favorita, para quitarle un poco este espesor y que me rindiera un poco más. Estoy agregándole un poquito de agua y estoy dándole dos capas para unificar toda la máscara y que el periódico no resalpe. Ayudándome de porcelana fría, le creé los ojitos. Este paso lo puedes omitir, obviamente, o lo puedes sustituir en caso de que tú no tengas porcelana fría por foamy moldeable, que puedes comprar en cualquier papelería, incluso por plastilina. Lo pegas con silicón y listo. Lo pintas y listo. Ayudándome de más pintura acrílica de mis pinceles y siempre diluyendo un poquito con agua, estoy agregando los detalles. En este caso comencé por los cuernos. Estoy agregando un color crema en los cuernos y ayudándome de un color un poco más oscuro, estoy creando estos anillos alrededor de los cuernos para darles este efecto que tienen los carneros. La verdad es que me dio mucha flojera tratar de pintar el efecto de pelito. Quería que se viera lo más real, entre comillas, posible. Sin embargo, me di cuenta que quizás no iba a ser tan fácil conseguir este efecto utilizando solamente pintura. Así que se me ocurrió agregarle tela. No quería gastar de más, así que me fui a las tiendas de segunda mano, a la ropa de paca, todo esto, y conseguí esta chamarra que la verdad está súper calientita y por la parte de adentro tiene este peluchito que la verdad era justo lo que necesitaba. La chamarra me costó 40 pesos y como tiene una buena calidad no quería destrozarla por completo. Así que lo único que hice fue con un descocedor desprenderle el gorro porque traía un gorro la chamarra y afortunadamente con la pura tela del gorro me dio para forrar toda mi máscara. En caso de que esta tela se me llegue a despegar en algún momento no quería que se viera blanco por abajo. Así que lo que hice fue dar una ligera capa de pintura color crema rebajada con color blanco para conseguir un color un poco parecido a la tela que le voy a pegar encima. De esta manera si se llega a despegar o si no la llego a pegar bien en algún punto no va a resaltar tanto. Antes de ponerle la tela luce más o menos así. Cada que me la pongo tengo que bailar, es como magia, no puedo evitar bailar cuando me veo. Aquí ya se ve los huequitos que le dejé para los ojos, los reduje muchísimo. Como te mencioné le agregué dos ojitos con postelana fría que les puse justo al lado de los míos ya que las cabras, ayudándome de imágenes de referencia, me di cuenta que tienen los ojos mucho más separados que los ojos. Ayudándome de la curvatura del gorro lo coloqué en la parte de atrás de mi cabeza como si le estuviera poniendo el gorro a la máscara. Voy pegándolo con silicón caliente y conforme lo veo necesario voy agregando unos cortes, voy agregando unos retazos. La verdad es que no me hubiese gustado que quedara todo en una pieza pero no quería destrozar la chamarra. Así que conforme la tela se fue acomodando fue como yo lo hice. En algunos casos me quedaron partes sin pelo así que estoy agregando retazos y lo estoy pegando. Aquí se ve un poco terrorífico. Me di cuenta que esto de las costuras, finalmente de la unión de los retazos de tela, me encantó como se ve, lo hace ver como más terrorífico. Parece que el animal tiene cicatrices y eso me parece un toque increíble. No estoy escatimando a la hora de utilizar el silicón caliente, estoy pegando todo lo que sea necesario, no me importa gastarlo. Me parece que la tela fue bien aprovechada. Así que estoy pegándola por todos lados y una vez que toda la tela estuvo pegada sobre la máscara el resultado es más o menos este. La verdad es que está súper suave, se ve pachoncito, le agrega como otro toque y la verdad es que la máscara cobró vida. Con la tela que sobró corté estos dos triangulitos, la verdad es que no tiene ninguna medida específica y ayudándome de silicón caliente los junté para crear las orejitas. Ahora estoy pintando, en este caso con barnices de uñas, los ojos. Lo hago con barnices porque los barnices dejan un acabado más brillante. Entonces quiero que los ojos resalten, aquí te muestro los colores que utilicé y cómo se ven los ojos al final. Una vez que tengo todo esto listo, la máscara es que se ve muy bien, ayudándome nuevamente de pintura acrílica, terminé de pintar la parte de la nariz y con unos ligeros toquecitos estoy agregándole dimensión a la máscara, debajo de los ojos, cerca de la nariz, alrededor de los cuernos. Si bien la tela ya le dio un look completamente diferente, no le agrega mucha dimensión, así que con estos toquecitos de pintura me parece que la máscara ya tiene completamente otro look. Este es el resultado y la verdad es que me fascina. Al final le hice unos hoyitos cerca de la nariz porque pues hace mucho calor ahí adentro y pues me gustaría poder respirar. Obviamente no es perfecta, me cuesta trabajo ver, pero no voy a salir a ningún lado, así que es perfecta, me encantó, lo amo. Esta es una forma de hacerlo, espero que este sea un concepto que te guste, puedes aplicarlo a tus proyectos. Este es el proceso que yo seguí, este es el proceso que yo te recomiendo ya que la máscara quedó increíble a mi forma de verlo. Y espero que te haya gustado, si tienes cualquier duda, cualquier comentario, ya sabes que me lo puedes dejar ahí abajo y yo trato de responderte siempre. Si este video te gustó y el proyecto también, acuérdate que me puedes dejar una manita arriba para que yo me entere cuas cuas. Y nos vemos a la próxima, ¿vale? Bye! Chau!